hola qué tal yo soy luna y déjenme decirles que en casa nos encanta estar picando antes de la cena sobre todo cuando es una cena tarde como lo hacemos en navidad bueno pues aquí tenemos unos canapés tentempié bocadillo que les van a encantar a todos aquí está la lista de ingredientes pueden darle pausa para la verla con detenimiento y la receta va así vamos a poner en la licuadora la crema el queso crema el jamón troceado la salchicha también en trozos y vamos a poner una cucharada de mayonesa chile chipotle al gusto y vamos a licuar esto no se va a licuar tan fácilmente entonces vamos a tener que agregar uno que otro chorrito de leche para que se pueda licuar y mover la mezcla también pero si se logra nada más que no debe quedar floja tiene que quedar bastante densa pero se logra vean ya tenemos los pimientos picados en crudo y esta es una barra de pan casero a la que le quite la costra normalmente se reban así pero para facilitar las cosas la rebano a lo largo si tienen en casa una barra completa es más fácil así o bien una barra de pan comercial le quitan la costra igual y va a ser rebanada por rebanada y nos vamos a forrar un molde con plástico y untamos cada rebanada de pan con nuestra mezcla de jamón y salchicha la ponemos la parte untada boca abajo y sobre de esto vamos a poner una parte generosa una porción generosa de la mezcla y vamos a ir poniendo los pimientos por color entonces pan mezcla y pimiento por color hasta terminar en pan cuando terminemos con el pan tapamos y refrigeramos por lo menos una noche puede ser hasta dos o tres días después de este tiempo o antes de servir la colocamos en charola quitamos la bolsa plástica y la volteamos sobre la charola que ya va a quedar va a quedar el pan solo boca arriba igual que lo metimos y a este le vamos a poner el resto de la mezcla que estaba en el refrigerador también y lo vamos a untar perfectamente como si fuera pastel nada más que pues no nos tiene que quedar lisito entre más rayadito y rústico se vea mejor más apetitoso es se ve bien untadito así rico nosotros le hicimos unas rayitas con con la palita y listo nada más le vamos a rebanar las orillas que siempre quedan no muy uniformes y si queremos que se vea parejito pues se las rebanamos con mucho cuidado para que no se nos venga todo porque acuérdense que tiene los pimientos crudos y puede rasgar el pan para el adorno tenemos una salchicha cortada en diagonal la que sumergimos un poco en la salsa de chipotle y la acomodamos en forma de flor con un centro de pimiento morrón verde esta es una sugerencia ustedes pueden hacer el adorno que quieran con pimiento morrón rojo de lata o así como se las muestro y listo qué tal eh espero que les guste si es así regálenos un me gusta suscríbanse al canal aquí va a aparecer el logo de recetas de luz más se pueden ir directo a suscribirse y les dejo otras recetitas de deliciosos canapés navideños muy tradicionales aquí en casa y que queremos compartir con todos ustedes un abrazo bye